Music Live 507 La unidad móvil de los yeyos Y Tito Bomba El Bridgetruck Veneo Sucio Baila Madrina Y Dean Cherry Jamás te olvidaré Porque me enamoré Toda la vida Ya sé muy bien que te irás Y solo esperas Tu despedida Te irás El Original DJ Ángel, Panamá Jamás te olvidaré Porque me enamoré Toda la vida Ya sé muy bien que te irás Y solo esperas Tu despedida ¿Dónde irás? Te pregunto yo Me olvidarás Me olvidarás Juro que no ¿Dónde irás? Con esa ilusión Vas a matar Mi corazón Mi corazón ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Me pregunto yo Me olvidarás Seguro que no ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Con esa ilusión Vas a matar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Vas a matar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Vas a dejarme Te marcharán los demás Yo supe amarte Y tú me fuiste infiel Vas a dejarme Te marcharán los tres Voy a olvidarte Ya tengo otro querer Y tú me fuiste infiel Ultramex El canal del pueblo Ya sé Que no eres feliz Que la vida sin mí Te ha tratado muy mal Y que ese amor Que sentías por mí Hace un tiempo atrás No lo has logrado olvidar Y tú Que no sabes mentir No me fijas reír Si no haces más que llorar Al recordar Que en esos días yo fui Quien te enseñó el amor El amor de verdad No me fijas reír No me fijas reír No me fijas reír ¿Qué seguirá el sufrimiento si podemos vivir los mejores momentos? ¡Suscríbete al canal! 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 Ella vuelve cualquier infierno un paraíso Es el milagro que mi Dios me hizo No quiero despertar si no es con ella Y el día de mi partida me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida cariñito ya te espero Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Ella es mi luna, mi cielo, ella es mi reina Bonita es que yo siento que muero si no la tengo cerquita Yo sé que soy casada, tengo mis hijos, tengo un hogar Un marido que me ama, que me llena toda de felicidad Pero llego a mi vida, un amor lindo que me hace suspirar Y aunque es un amor prohibido, con ese hombre yo me quiero quedar Cuando estoy con él, me siento tan feliz Y al desnudar mi piel, siento el fuego dentro de mí Pero me da temor, mi triste realidad Porque casada estoy y no debo pecar Pero me da temor, mi triste realidad Porque casada estoy y no debo pecar Así Ese hombre es lo que yo más quiero Y para mí toda una ilusión Soy feliz al saber que tengo su forma tan linda de hacer el amor Si hombre es lo que yo más quiero Y para mí toda una ilusión Soy feliz al saber que tengo su forma tan linda de hacer el amor Soy feliz al saber que tengo su forma tan linda de hacer el amor El amor prohibido es el que vivimos Pero es que él lo hace mejor que mi marido ¡No soy yo! Inspiración De Víctor Solís Pull it up, selecta Trato de olvidarte Y se me hace imposible Si cada recuerdo de ti Está en mi corazón Mi corazón Yo sé La E507 Inspiración De Víctor Solís Allá con José El original DJ Ángel Panamá El BG Truck La Unidad Móvil La Unidad Móvil De Los Yeyos Y Tito Bomba Trato de olvidarte Y se me hace impasible Si cada recuerdo de ti Está en mi corazón Veneo Sucio Baila Marina Y Dean Cher El que viví contigo Robaba un beso de ti Por primera vez Por primera vez Y no es pecado con imaginarse En un instante poder repetir Las aventuras que nos dio el pasado Y nuevamente poderlas vivir Hoy me imagino tenerte a mis brazos Acariciarte y verte sonreír Dindo momentos que viví contigo Aunque me niegues Sabes que fue así Beatriz y Jorge Alexis ¡Vayan chíper! Cantarte al oído quisiera Y hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras Quedarnos sin aliento de placer Porque si las paredes hablaran Cantarte al oído quisiera Cantarte al oído quisiera Y hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras Quedarnos sin aliento de placer Gózalo, Aliezer García Es que nada puedo hacer Sin acordarme de ti Y la esencia de tu piel Siempre he nado en mí He intentado olvidar No te puedo mentir Y aunque sea siempre hacer No es lo mismo sin ti Mil veces intento olvidarte Imposible borrar tus recuerdos Sé que no se han olvidado Mi vida Los ricos momentos Mil veces intento olvidarte Imposible borrar tus recuerdos Sé que no se han olvidado Mi vida Los ricos momentos Para que no goces Eventos 6J Nueva temporada Quiero saber Que tú hiciste conmigo Que no puedo olvidarte Ay cariño Me di ricos momentos Quiero saber Que tú hiciste conmigo Y no puedo arrancarte Ay papito Te di mi dulce beso Los hermanos J y J Allá los pozos Ay menéalo Un poquitito Ay menéalo Bien suavecito Ay menéalo Otro poquito Ay menéalo Un poquitito Suavecito mami Ay menéalo Ay menéalo Un poquitito Ay menéalo Bien suavecí Ay menéalo Otro poquito Ay menéalo Un poquitito Hasta el piso Hasta el piso J y D Estudios La marca Y estas son Las estrellas del ritmo Ultramix El canal del pueblo El canal del pueblo Music Live 507 The number one In the mix DJ Angel Panama Má Él no Él no Má Má Má